El Barça jugaba a las 7 y media de la tarde en el Camp Nou y el Madrid a las 10 en el RDC Stadium Íbamos a ir primero al partido del Barça y luego seguido al del Madrid en 4 horas Nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana Era todavía de noche Y teníamos un vuelo a las 7 de la mañana de Bilbao a Barcelona El único programa que teníamos que llegar desde el aeropuerto hasta el Camp Nou Y bueno, por el camino pasamos por la Sagrada Familia Tuvimos que andar 2 horas Pero... Por fin Como ya hemos dicho, íbamos a ir primero al campo del Barça que estábamos en primera fila y luego al campo del Español a ver el Español Madrid Pero teníamos que cumplir 3 retos para que esos asientos en el campo español fuesen en primera fila Si no los cumplíamos, iba a ser el último El primer reto Ayudar a Laporta con las palancas y comprar algo en la tienda oficial Estuve como 20 minutos buscando la tienda oficial Pero por fin la encontramos La tienda era gigante Tenía 3 pisos y había de todo Pero todo era bastante, bastante, bastante caro Pensé llevarme un balón pero no tenía donde dejarlo Vimos también la nueva camisa al Barça con las 5 Champions y decidí subir a la parte de arriba pero no vi nada Incluso dentro de la tienda hay un cine Hay unos asientos con pantalla para ver goles, repeticiones y todo Finalmente fuimos a por lo más barato que había toda la tienda que eran estas gorras A ver, teníamos que comprar algo para el reto pues lo más barato que había Me atendieron el mostrador 10 de Messi y la gorra nos salió por 20 euros Entre los 75 euros de entrada y los 20 de la gorra ya llevábamos 95 euros a las palancas del Barcelona Todo sea por financiar el fichaje Lewandowski Pero sí Finalmente compramos la gorra y primer reto conseguido El segundo reto Fuera el estadio había un Ter Stegen que lo paraba todo No había nadie marcarlo No es que fuese Courtois ni nada pero lo paraba todo Así que me compré una entrada 3 tiros por 6 euros y teníamos que marcar un gol La nueva gorra 20 euros me tenía que dar el top Pero me marcó un Ramos Finalmente perdimos el reto Así que en el campo del español no estaremos en primera fila Después fui a ver la llegada de los jugadores en coche De los primeros en llegar fue Sergi Roberto con su Porsche Magan GTS valorado en 100.000 euros El siguiente fue Dembélé que no se paró ni nada pero que su Mercedes valía 100.000 euros también Luego llegó Frenkie de Jong con otro Porsche de 70.000 euros También vi a Lewandowski con su coche de 250.000 euros Pero la mejor llegada de todas fue a Guameyang que fue el único que saludó a la gente ¡Vaya locura! Con su coche de 3 millones de euros Después de todo por fin entramos al Cup Nou puerta 35 Habíamos conseguido entrar y la verdad que me quedé flipado porque el estadio era mucho más grande de lo que pensaba Sí que es verdad que es el estadio más grande del mundo pero no pensaba que era tanto La diferencia apreció entre una entrada arriba y otra abajo tenía que ser brutal Y tuve un metro astutillero del Barça que siempre le veía por la televisión cerca de Messi fotos con Messi y le tuve cerca Y vi a Chouameni en el campo del Barça Chouameni iba a jugar luego 3 horas más tarde en el español pero le vi en los dos campos a Chouameni Y cuando iban a salir a calentar los jugadores del Barça de repente un tipo que había venido de Polonia puso su bandera no me dejó ver ninguno de los jugadores salía a calentar porque su bandera era gigante Así que busqué como se decía aparta en polaco Pero bueno aún así desde lejos pudimos ver a Pedri Levan Gorski Dembele a todos juntos calentar Y vamos a mirar la alineación del Barça en OneFootball que por cierto gracias a OneFootball una aplicación de resultados de fútbol todo el mundo la conoce para mí la mejor aplicación de resultados de fútbol muy fácil de usar tú entras yo evidentemente favoritos tengo al Athletic España y para ver este partido tenía al Barça y te salen todos los resultados de estos equipos de las ligas gratis tanto para Apple como para Android obviamente noticias y gracias a OneFootball podíamos ver la alineación del Barça y estaba a punto de empezar el partido le dieron el premio de mejor jugador europeo a Alexia obviamente le estaban preparando el campo perfecto para Xavi y vimos a La Porta con el ojo morado y a su lado Ronaldo Nazari tenía rapiña a dos metros y yo no soy fan ni del Barça ni del Madrid soy del atleta pero tenía que disimular ser del Barça para que no me echasen a patadas del Camp Nou volvimos a tenerla a dos metros bien disimulado bien bien y teníamos a un amigo de rapiña al lado nuestro por ahora yo creo que estaba disimulando más o menos bien poco te gusta el fútbol portero muy poco buen gol pero también tuvimos a tres metros a Dembélé y por eso entraron los médicos y el Barça ganaba 2-0 pero Xavi no se relajaba en la banda luego en la segunda parte llegó Anzupati a calentar y también vaya golazo que acababa de ver en el estadio de Lewangolski no 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 el Camp Nou estaba encendidísimo y yo también me tenía que sacar una foto pero en este momento eran las 9 y media y a las 10 empezaba el partido del Madrid es decir teníamos media hora así que tuve que hacer algo que odio ver que es la gente que se va antes de que acabe el partido del estadio pero si no no llegamos al partido salíamos por la puerta y por el camino vi la estatua de Cruyff y Kubal oh el macho me lo he perdido tío me lo he perdido toda la gente está cantando y me lo he perdido a ver tío es que me tengo que ir si no no llegamos era el momento de coger el taxi chavales son las 10 de la noche acaba de empezar el partido del Madrid y ya no llegamos y al taxista le está diciendo que al estadio el español de repente llega una guía le han enseñado 80 euros y se ha ido con ella y ahora mismo todos los taxis han colapsado para llegar al estadio teníamos que ir rápido al metro e ir desde la estación del Camp Nou hasta la última de la línea 5 estaba difícil pero no era imposible ahí está por fin esto no lo pude grabar pero justo al entrar al estadio el de seguridad revisó mi mochila vio la gorra del Barça y me pidió por favor que ni se me ocurriese sacarla por favor estamos no he subido más en mi vida pero estamos subiendo ya después de haberme recorrido todo Barcelona llegar en el minuto 45 por fin llegué justo cuando los jugadores del Madrid salieron del descanso y por fin podía ver a Carleto en la banda pero de repente me di cuenta que el partido iba 1 a 1 esta fue mi reacción cuando me di cuenta que iba a empate pensaba que seguía ganando Vinicius no había visto el gol del español Ancelotti se cabreó fuertemente y ya ni salía del banquillo y por fin veían un estadio al futuro balón de oro nada más marcar noté algo en la parte de abajo y es que toda la parte de abajo estaba llena de aficionados de Madrid todos y claro también había unos cuantos aficionados del Madrid detrás mío los cuales no me había dado cuenta que estaban pero por celebrar el gol hubo una pelea los jugadores del Madrid estaban tramando cosas finalmente volví a haber otra pelea por volver a celebrar un gol del Madrid delante de un fan del español así que en ese momento entendí a lo que se refería el guardia de seguridad cuando me dijo no saquen la gorra y si os ha gustado este vídeo os dejo otro por aquí que estoy 100% seguro que os va a gustar nos vemos en un nuevo vídeo